Música Este es un vídeo en el que se van a resolver una serie de ejercicios de la asignatura de microeconomía del grado en ADE en la Universidad Miguel Hernández de Elchi para el curso 2012-2013 Además, algunos de los ejercicios que van a aparecer en este vídeo pueden servir para repasar aspectos estudiados en la asignatura de principios de economía de primer curso del grado en ADE de la Universidad Miguel Hernández de Elchi ya que estas dos asignaturas, principios de economía y microeconomía son impartidas con el objetivo de cubrir todo el área de microeconomía en este grado de ADE El primer ejercicio es un ejercicio de oferta y demanda y dice lo siguiente En cierto mercado, las funciones de oferta y demanda vienen dadas respectivamente por la función de oferta que depende de P es igual a 10 más P sub S siempre que el precio sea mayor que 0 Si el precio fuese 0 o menor que 0, la función de oferta sería ofrecer 0 unidades Además, nos especifican que la función de demanda es igual a 100 menos 2 por P sub D Habéis de fijaros que en ausencia de equilibrio ponemos el subíndice S al precio que corresponde a la función de oferta y ponemos el subíndice D al precio que corresponde a la función de demanda Esto es así porque fuera del equilibrio los precios en su proceso de ajuste pueden ser diferentes Los precios solamente pierden ese subíndice cuando efectivamente el precio pasa a ser único porque el mercado se vacía es decir, obtenemos un equilibrio ¿Cómo se obtiene el equilibrio? ¿Qué es lo que nos plantea el primer subapartado? Pues simplemente de la igualdad de oferta y demanda tenemos que 10 más P y ahora sí que quitamos el subíndice es igual a 100 menos 2 por P y quitamos igualmente el subíndice pasando 2 por P a la izquierda y sumado al precio que tenemos a la izquierda queda 3 por P y pasando 10 que está en el miembro de la izquierda a la derecha cambiando su signo positivo por negativo tenemos que 100 menos 10 es igual a 90 luego el precio de equilibrio en este mercado será 90 entre 30 que es igual a 30 por sustitución tanto en la oferta como en la demanda ya que las hemos igualado la cantidad que se oferta y se demanda en equilibrio obviamente tiene que ser única y esta es igual a 40 el aportado 2 de este ejercicio dice lo siguiente si el estado introduce un precio máximo de 20 indicamos el precio máximo con el subíndice max en minúscula la pregunta es ¿existirá exceso de oferta o de demanda? ¿cuál es el nuevo equilibrio? conteste analítica y razonadamente bien, la respuesta es que existirá exceso de demanda la razón es que el precio que se ha fijado como máximo está por debajo del precio de equilibrio ¿qué va a ocurrir con esto? que esto induce a los oferentes a ofrecer menos porque tienen unas expectativas de beneficio individual por cada unidad vendida menor y sin embargo por el lado de la demanda induce a demandar más porque hay más diferencia entre el precio de reserva de cada individuo y el precio real que va a pagar en el mercado entonces como los oferentes no están obligados a ofrecer más de aquello que quieran a cada precio lo que se suele decir en microeconomía es que opera la regla del lado corto es decir la regla que indica que el equilibrio va a venir determinado por aquella parte oferta o demanda que está dispuesta a transaccionar menos cantidad luego en este caso y como pone en el documento en cursiva el exceso de demanda es igual a la cantidad que querrían demandar los consumidores menos la cantidad que efectivamente ofrecen los oferentes utilizando las funciones de demanda y oferta vemos que la cantidad demandada sería de 60 y sin embargo la cantidad ofrecida sería de 30 fijaos que tenemos aquí en el apartado 1 las funciones de oferta y demanda en la función de demanda sustituyendo donde pone P sub D 20 2 por 20 es igual a 40 100 menos 40 60 y sustituyendo donde pone P sub S por 20 10 más 20 es igual a 30 luego 60 menos 30 igual a 30 es el exceso de demanda y la cantidad de equilibrio será entonces una cantidad intercambiada de 30 el apartado 3 de este ejercicio nos plantea la introducción de un impuesto indirecto unitario por parte del Estado vamos a llamar a ese impuesto indirecto unitario T luego ahora hay que introducir el impuesto en nuestras ecuaciones del equilibrio fijaos que si se introduce un impuesto unitario en el mercado T mayor que 0 ya que si fuese T menor que 0 se podría interpretar como un subsidio digo que el precio de la demanda es decir el precio que efectivamente pagamos los individuos será en el equilibrio será el precio que ofrecen los oferentes más la parte que recauda el Estado luego la función de demanda aunque es la misma ahora el precio de la demanda tiene que especificar que existe un impuesto en el mercado luego es P sub S más T se pide hallar analíticamente el nuevo equilibrio como función del parámetro T y posteriormente darle el valor 15 bien ahí tenéis nuestras tres ecuaciones de precios que vamos a utilizar para hallar el equilibrio la primera es la función de oferta que ya conocemos 10 más P sub S la segunda es la función de demanda que también conocemos y es 100 menos 2 por P sub D y la tercera es la ecuación que incluye el impuesto que se puede expresar de dos maneras tal y como está ahí P sub D igual a P sub S más T o bien desde el punto de vista de los oferentes que sería P sub S igual a P sub D menos el impuesto que es la parte que cobra el estado por cada unidad que ellos venden de cualquiera de las dos maneras se puede obtener el equilibrio sin más que sustituir P sub D por su valor P sub S más T tenemos que la función de demanda es 100 menos 2 que multiplica a P sub S más T y lo igualamos a la función de oferta luego ahora no quitamos los subíndices porque los precios que reciben oferentes y demandantes van a ser diferentes y cuya diferencia la va a constituir precisamente T que es la parte que recauda el estado por cada unidad vendida así nuestra ecuación del equilibrio una vez sustituida la ecuación de los impuestos es 100 menos 2 que multiplica entre paréntesis a P sub S más T igual a 10 más P sub S después de un poco de álgebra obtenemos que P sub S es igual a 90 menos T partido por 3 o lo que es lo mismo 30 menos T tercios hay que observar que ahora el precio que reciben los oferentes es menor que el precio que teníamos de equilibrio en el primer apartado además sustituyendo en nuestra ecuación de los impuestos nos queda que como P sub S es 30 menos T tercios al sumarle T nos queda que el precio de los demandantes es 30 más 2 T tercios si hacéis la diferencia entre P sub D menos P sub S lo que queda efectivamente es el impuesto pagado por los consumidores y por los productores para la recaudación del Estado esa diferencia T como ahí especifico es la cantidad que se queda el Estado por cada unidad vendida la cantidad de equilibrio por sustitución es Q super T igual a 40 menos T tercios que es menor que la cantidad de Q asterisco luego lo que obtenemos es que cuando el Estado interviene en la economía tanto los precios como la cantidad que se transacciona se ven alteradas es por ello que se dice que una vez que el Estado interviene en la economía la solución a la que se llega nunca es el óptimo del mercado sino que es una solución que se suele llamar el segundo óptimo mejor en el sentido de que la intervención del Estado lo que provoca es una distorsión en el juego de mercado entre oferentes y demandantes pasemos al ejercicio número 2 equilibrio del consumidor y variaciones de precios este ejercicio sirve tanto para comprender cómo funcionan las decisiones de los consumidores en un contexto de mercado como para repasar algunos aspectos de la asignatura principios de economía en su parte de microeconomía el ejercicio dice así un consumidor tipo tiene unas preferencias que se pueden representar mediante la siguiente función de utilidad la función de utilidad que tenemos ahí es una función de utilidad Cobb-Douglas cuya forma explícita es igual a x elevado a un cuarto por y elevado a un medio fijaos que la función de utilidad depende positivamente tanto de x como de y que son bienes o servicios y además si realizamos la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y obtenemos las utilidades marginales de cada uno de esos dos bienes o servicios y estas son positivas lo que quiere decir que el consumo de una unidad marginal más tanto del bien o servicio x como del bien o servicio y siempre incrementa la utilidad lo que se pide es lo siguiente en el subapartado 1 hallar las funciones de demanda de los bienes x e y ¿cuál es el problema de maximización? sabemos que el problema de maximización de un individuo racional es tomar su función de utilidad como función objetivo y maximizar con respecto a sus variables de decisión que son los consumos de x e y sujeto a su restricción presupuestaria que no es otra que a la izquierda del igual lo que se gasta en el bien x que es el precio de mercado de x por x más lo que se gasta en el bien y que es el precio de mercado de y por y e igual al ingreso sabemos que el ingreso lo podemos hacer explícito de la manera siguiente el ingreso de un individuo es su dotación inicial valorada a los precios del mercado del bien x más la dotación inicial del bien y valorada a los precios del mercado del bien como en este ejercicio nos interesa recalcar que es lo que pasa con las variaciones de precios vamos a tomar ese ingreso solamente como y y lo tomamos como dado y para nosotros es un parámetro sabemos que esa función objetivo es diferenciable y podemos escribir dicha función como el lagrangiano que es la función de utilidad menos lambda que es el parámetro en este caso no es un parámetro porque lo podemos hallar menos lambda que es el multiplicador perdón por p sub xx más p sub y y menos y y ahora podemos realizar las derivadas parciales que nos llevan a que la parcial del lagrangiano con respecto a x es un cuarto por x elevado a menos tres cuartos por y elevado a un medio menos lambda por p sub x igual a cero la parcial del lagrangiano con respecto a y es un medio por x elevado a un cuarto por y elevado a menos un medio menos lambda por p sub y igual a cero y por último la parcial del lagrangiano con respecto al multiplicador de la única restricción que hay en este problema de maximización es p sub x por x más p sub y por y menos y igual a cero. Esta última derivada parcial nos indica que el consumidor está siendo racional con respecto a sus dotaciones iniciales que son y valoradas a los precios de mercado, es decir, lo que se gasta menos lo que consume es igual a cero, es decir, no deja nada para otro periodo, puesto que estos son modelos de un solo periodo en los que no hay ahorro. Para solucionar esta primera parte del problema y hallar la relación marginal de sustitución, lo más fácil es pasar el término de la primera derivada parcial menos lambda p sub x y el término de la primera derivada parcial con respecto a y menos lambda p sub y a la derecha y dividirlos. Así nos queda que y partido por 2x es igual a p sub x partido por p sub y. Esa va a ser la condición de equilibrio que vamos a despejar para llevarla a la restricción presupuestaria y hallar así las funciones de demanda de x y de y. Despejando esa condición de equilibrio nos queda que y es igual a 2x por el cociente de precios p sub x, p sub y. Y sustituyendo la restricción presupuestaria obtenemos que la demanda de x es una función explícita que depende del precio de x y del ingreso de este individuo, cuya forma explícita es y partido de 3 por p sub x. Llevando esta función de demanda a la ecuación rms igual a cociente de precios despejada en función de x obtenemos la función de demanda de y que depende explícitamente del precio de y y del ingreso y esta es 2y partido de 3 por p sub y. El apartado 2 de este ejercicio nos pide hallar las demandas óptimas evaluadas en los precios p sub x 0 igual a 2 y p sub y 0 igual a 1 y además también en p sub x super 1 igual a 5 y p sub y super 1 igual a 1 y a una renta de 60. Fijaos entonces que aquí lo que proponen es que el precio de y no cambie porque en ambos supuestos 0 y 1 es igual a 1 y vamos a analizar una subida de precio del bien x ya que en el momento 0 es 2 y en el momento alternativo 1 es igual a 5 luego es un incremento de 3. Bien, la primera parte que es hallar las demandas óptimas es inmediato sin más que en la función de demanda de x poner 2,60 y en la función de demanda de y poner 1,60. Esto nos da unos números igual a 10 y 40. Para el momento etiquetado como 1 a los nuevos precios propuestos x gorro que depende de 5 y de 60 es 4 y y gorro que depende del precio que no ha variado en este caso es 1 y de la renta 60 es igual a 40. Luego vemos obviamente que los consumos de en y asterisco e y gorro son los mismos sin embargo el consumo x asterisco es 10 y el consumo en x gorro es 4 obviamente porque el precio ha subido. El objetivo ahora del ejercicio es ir un poco más allá y ver qué parte se debe a un efecto renta y qué parte se debe a un efecto sustitución. Eso es lo que nos propone el subapartado 3. Hallar el efecto renta y el efecto sustitución. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser evaluar la utilidad a los antiguos precios, es decir, cuál es la utilidad que ha alcanzado el individuo cuando los precios eran los del momento cero. Entonces, sin más que sustituir la función de utilidad por nuestros consumos óptimos, tenemos que raíz cuarta de 10 por raíz cuadrada de 40 es igual a 11,245. La pregunta ahora es, ¿cuál es la renta que tendría que tener el individuo para dejarle indiferente, es decir, que su utilidad sea la misma antes y después de la variación de precios? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es igualar las utilidades, a la derecha tenemos la utilidad evaluada a los precios iniciales y a la izquierda tenemos la utilidad que tendría que ser igual a los nuevos precios y lo que nos preguntamos es cuál sería la renta que le tendremos que dar para que la utilidad sea la misma. Por eso, en esta ecuación sencilla, nuestra variable es I', que es la nueva renta. Después de un poco de álgebra llegamos a la conclusión de que la nueva renta debería de ser 81,411. Entonces, una vez que tenemos la nueva renta lo que tenemos que hacer es calcular la dotación X', es decir, cuál sería el consumo en X' y sustituir en las expresiones para el efecto sustitución y el efecto renta. X' ahora al nuevo precio y con la nueva renta, 81,41 es 5,427. Luego el efecto sustitución, que es la diferencia entre cuál es el consumo a los nuevos precios y la nueva renta menos cuál es el consumo primitivo, tenemos que el consumo ha descendido menos 4,57. Y el efecto renta, que es cuál es el consumo final, restándole cuál sería el consumo a los nuevos precios y el hipotético incremento de renta. Nos da menos 1,43. Si sumamos el efecto sustitución y el efecto renta, obviamente nos da el efecto final, que es un descenso de 6 unidades en el consumo del bien X. Es decir, si lo ponemos en términos positivos sería menos 6. Hasta aquí ha llegado la primera parte de esta hoja de ejercicios propuesta. Y ahora nos disponemos a resolver el ejercicio número 3, en el que ya pasamos a demanda de factores y funciones de coste. En este ejercicio número 3, vamos a evaluar demanda de factores y funciones de coste. En este ejercicio se nos propone que una empresa tiene la siguiente función de producción. La función de producción es una función F mayúscula que depende del capital, que lo denotamos con K mayúscula, y del trabajo, que lo denotamos con N mayúscula. Su forma explícita es K elevado a un medio por N elevado a un medio. Luego, esta es una función de producción del tipo usual, que llamamos Cobb-Douglas, cuya contribución marginal a la producción del capital es positiva, es decir, la productividad marginal del capital es positiva, y se obtiene sin más que hacer la derivada parcial en esa función con respecto a K. Y la contribución marginal de un aumento del trabajo a la función de producción es positiva, es decir, la productividad marginal del trabajo es positiva, y se obtiene sin más que hacer la derivada parcial en esa función F mayúscula con respecto a N. El precio del factor trabajo es para nosotros un parámetro que se llama omega, y el del factor capital es también para nosotros un parámetro que se llama R. Lo que pide este ejercicio es lo siguiente, hallar la productividad marginal del trabajo y hallar la productividad marginal del capital, así como la relación marginal de sustitución técnica entre capital y trabajo, y la demanda del factor capital y trabajo. Bien, lo primero que hacemos es hallar la productividad marginal del trabajo, que es la derivada parcial de la función F mayúscula con respecto a N. Esta es igual a 1 medio por K elevado a 1 medio por N elevado a menos 1 medio. Obviamente esto es mayor que 0, ya que aunque N tiene un exponente negativo, esto no significa que la cantidad por sustitución en N de una cantidad positiva eso dé negativo. De hecho, eso lo podemos expresar como 1 medio de K elevado a 1 medio partido por N elevado a 1 medio. Igualmente, la productividad marginal con respecto a K se halla haciendo la derivada parcial de la función F mayúscula, que depende de K y de N con respecto a K, cuya forma explícita de esa derivada parcial es la siguiente. 1 medio de K elevado a menos 1 medio por N elevado a 1 medio. Esta igualmente es mayor que 0 porque la parte de K elevado a menos 1 medio se puede expresar como 1 partido de K elevado a 1 medio. Es decir, podríamos expresar esa productividad marginal como 1 medio que multiplica a N elevado a 1 medio partido de K elevado a 1 medio. Bien, la relación marginal de sustitución técnica es, como sabemos, el cociente de productividades marginales del trabajo y del capital. Realizando un poco de álgebra, eso es una expresión tan sencilla como K partido de N, ya que los exponentes, 1 medio y 1, antes de llegar a los exponentes, 1 medio en el numerador y 1 medio en el denominador se pueden simplificar y esto es igual a 1, y dejando el capital en el numerador y pasando el K menos 1 medio del denominador al numerador, nos queda igual base, se suman los exponentes y queda K elevado a 1, y de la misma forma procedemos con el trabajo N pero en el denominador. Luego la relación marginal de sustitución técnica es igual a K partido por N. Finalmente, para hallar la demanda del factor trabajo y capital, simplemente lo que hay que hacer es lo siguiente. La empresa lo que quiere es hallar su mejor función de costes. Para ello, como conoce su función de producción, lo que hace es minimizar la recta isocoste, es decir, quiere alcanzar la menor recta isocoste posible, sujeto a que su función de producción es K elevado a 1 medio por N elevado a 1 medio, igual a la cantidad que quiere producir. Ahí hay una errata, eso no es un cero, sino es la cantidad que quiere producir esta empresa. Ahí debe de aparecer una Q. Bien, entonces, simplemente realizando el lagrangiano, obtenemos que la relación marginal de sustitución técnica, que es la que hemos obtenido antes, K partido por N, debe ser igual al cociente de precios, omega partido de R. Bien, esta es la condición de equilibrio y elegimos o despejar K o despejar N. Como K está en el numerador, elegimos despejar K y esto es igual a N por el cociente de precios, omega partido por R. Bien, esto por sustitución en la restricción, nos queda que K, y donde pone K ponemos ese valor, entre paréntesis N por el cociente de precios, omega partido por R, elevado a 1 medio, por N elevado a 1 medio, es igual a Q sub I. Bien, realizando un poco de álgebra, nos queda que la demanda del factor trabajo depende de Q sub I y es Q sub I por R partido de omega elevado a 1 medio. Igualmente, sustituyendo la relación marginal de sustitución técnica despejada, hallamos la función de demanda de capital, que es, después de realizar un poco de álgebra, Q sub I por omega partido de R elevado a 1 medio. Lo que propone el apartado 2 de este ejercicio es lo siguiente. ¿Qué tipo de rendimientos de escala presenta esta función de producción? Bien, para obtener los rendimientos de escala, una forma muy fácil de hacerlo es multiplicar por un parámetro T mayor a 1 a cada factor de producción y luego evaluar a qué queda elevado este parámetro T. Si está elevado a 1, los rendimientos serán constantes de escala. Si está elevado a más de 1, a un exponente mayor a 1, son rendimientos crecientes, y si está elevado a un exponente entre 0 y 1, serán rendimientos decrecientes de escala. Veamos cómo llevarlo a cabo. Tomamos nuestra función de producción y multiplicamos cada uno de sus argumentos por T mayor que 1. Luego nos queda que la función de producción ahora depende de T por K y de T por N. Esto quiere decir que donde antes ponía K, ahora debemos sustituir T por K, y donde antes ponía N, ahora debemos de sustituir por T por N. De esta forma, explícitamente, nuestra función de producción queda de la siguiente manera. Entre paréntesis T por K elevado a 1 medio por, entre paréntesis T por N elevado a 1 medio. Sacamos factor, no factor común. Como T está elevado a 1 medio, porque lo primero que tenemos que hacer es, dentro del paréntesis, elevarlo todo a 1 medio, nos queda T elevado a 1 medio por K elevado a 1 medio por T elevado a 1 medio por N elevado a 1 medio. Pero igualdad de base, se puede sumar el exponente. Luego nos queda que T está elevado a 1 medio más 1 medio, que es 1. Por eso al final, lo que se obtiene es T por K elevado a 1 medio por N elevado a 1 medio. Pero K elevado a 1 medio por N elevado a 1 medio es nuestra función de producción. Luego, la forma explícita final queda T por la función de producción. Como T está elevado a 1, los rendimientos son constantes a escala. Bien, lo que propone el apartado 3 es algo muy fácil. Hallar la función de costes asociada a esta función de producción. Simplemente, sustituyendo en la recta iso coste, hallamos nuestra función de costes totales que dependen de Q sub i, ya que lo demás son parámetros. Es decir, es omega por la cantidad de trabajo demandado, que es R partido de omega elevado a 1 medio, más R por la cantidad de capital demandado, que es Q sub i por omega partido de R elevado a 1 medio. Después de un poco de álgebra, esto se puede dejar de una manera más explícita como 2 por omega por R elevado a 1 medio por Q sub i. Como omega y R son parámetros, nuestra única variable es Q sub i, y esto es lo que luego utilizamos en los problemas de competencia perfecta, monopolio, oligopolio, para realizar nuestros ejercicios sobre mercados. Imaginemos, por ejemplo, que el precio del capital es 2 y el precio del trabajo es 2, que haría 2 por 2, 4, y la raíz cuadrada de 4 es el 2, que multiplicado con el 2 que tenemos fuera del pendiente es 4. Luego tendríamos una función de costes 4 por Q sub i, que sería una función de costes lineal con unos costes marginales constantes de 4. El ejercicio número 4 nos propone que hallemos un equilibrio no solamente para la empresa, sino también para la industria. y dice lo siguiente. Cierto artículo es producido por una serie de empresas, todas del mismo tamaño. Además nos dicen que los costes a largo plazo de cada una son Q sub i cuadrado menos 10 por Q sub i más 100. Es verdad que a largo plazo suponemos que todos los costes son variables y no deberían de aparecer costes fijos, pero hay en la realidad muchas situaciones en las que incluso a largo plazo puede haber una parte, aunque sea pequeña, de los costes que sean constantes. Luego dejadme que admita que esta función de costes totales es una función de costes totales a largo plazo. Obviamente Q sub i es la cantidad producida por cada empresa y además nos dicen que la demanda Q sub D viene especificada por la siguiente función 300 menos 3 por P donde Q sub D es la cantidad total vendida en el mercado y P mayúscula será todos los posibles precios mayores que C. Q mayúscula D, además, como hay n empresas en el mercado, es el sumatorio del de i igual a 1 hasta n de Q sub i. Se pide lo siguiente. En el apartado 1 se pide hallar la curva de oferta de cada empresa especificando el problema de maximización y los pasos a seguir hasta su obtención, así como el mínimo del coste variable media. Bien, ¿qué es lo que hace cada empresa ahí? Pues estamos en un mundo de competencia perfecta, cada empresa ahí lo que hace es maximizar sus beneficios. Ya sabemos que como estamos en competencia perfecta, las empresas se comportan como precio aceptantes, es decir, no tienen ninguna influencia sobre el precio, además de otros supuestos como que existe libertad de entrar y salida el bien es homogéneo y la información es perfecta. Bien, entonces, cada empresa ahí maximiza su función de beneficios que vamos a especificar como pi sub i, que además depende de Q sub i. Su variable de decisión es entonces Q sub i y su forma explícita de la función de beneficios es P por Q sub i menos Q sub i al cuadrado más 10Q sub i menos 100, cuyas condiciones de, de hecho, la única, su condición de primer orden es la siguiente. La derivada de la función de beneficios con respecto a Q sub i es P menos 2Q sub i más 10 y esto lo igualamos a 0 para obtener un punto candidato a máximo. Reordenando, obtenemos que Q sub i es igual a 5 más P medios. Esta es la condición de optimalidad para cada empresa y la condición necesaria para que tenga lugar la producción. Ahora bien, queda una pregunta por contestar. ¿A partir de qué precio las empresas están dispuestas a permanecer o a entrar en este mercado? Bien, sabemos que esto va a pasar para aquellos precios que estén por encima del mínimo del coste medio. Entonces, como hay libertad a largo plazo de entrada y salida, el precio se ajustará exactamente a ese mínimo del coste medio y ese precio de largo plazo le vamos a llamar P asterisco. Y esto ocurre debido a la competencia. Bien, entonces los beneficios a ese precio P asterisco serán 0 y en ese momento dejarán de entrar empresas en el mercado e incluso podremos saber el número de empresas que hay en este mercado. Bien, vamos a hallar el mínimo del coste medio. Sabemos que el coste medio es el coste total partido de Q sub i. Luego, en este caso, en este ejercicio, el coste medio es Q sub i menos 10 más 100 partido de Q sub i. Una vez que tenemos esa función, vamos a hallar el mínimo del coste medio. Para eso, hacemos la derivada del coste medio, que no es otra que 1 menos 100 partido de Q sub i al cuadrado y le igualamos a 0. Si despejamos Q sub i nos queda raíz de 100, luego Q sub i asterisco es más menos 10. Como cantidades de producción negativas no pueden existir, lo que nos queda es que para una cantidad de 10 podemos hallar por sustitución el precio P asterisco de largo plazo que minimiza el coste medio. Y este es además 10. Bien, entonces ahora sabemos que el precio de equilibrio a largo plazo y donde dejarán de entrar y salir de empresas es 10. Y lo que produce cada empresa en equilibrio en largo plazo es 10. Luego, la curva de oferta de cada empresa será 5 más P medios si el precio es mayor o igual a 10 y 0 si el precio es menor que 10. Lo que propone el apartado 2 de este ejercicio es el número de empresas que pueden coexistir en este mercado. Bueno, sabemos cuál es la función de demanda de este mercado y sabemos además cuál es el mínimo precio al que un número dado de empresas podría coexistir en este mercado. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar ese precio para saber cuál es la cantidad total que hay en el mercado. Tomando esa cantidad de demanda, esa demanda total que es 300 menos 3P y sustituyendo P asterisco igual a 10 nos queda que 300 menos 3 por 10 que es 30, es 300 menos 30, 270. ¿Cómo sabemos el número de empresas que hay en el mercado? Luego, es muy sencillo porque sabemos lo que produce cada empresa en el mercado que es 10. Luego, sin más que dividir la cantidad total entre lo que produce cada empresa hallamos el número total de empresas. Este número total de empresas no es otro que 270 entre 10 que es igual a 27. Por último, este ejercicio nos plantea lo siguiente Imaginamos que hay un shock positivo de oferta perdón, un shock positivo de demanda es decir, por alguna razón los consumidores están dispuestos a comprar más es decir, hay un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda y su nueva forma explícita pasa a ser 350 menos 3 por P Sigue habiendo libertad de entrada y salida en este mercado y la pregunta es si se incrementan o se reducen el número de empresas en el mercado es decir, ¿cuántas empresas hay ahora en el mercado? Fijaos que si por el lado de la oferta no hay ningún cambio lo normal que va a pasar es que ante un shock de demanda en ausencia de mejoras de productividad lo que va a pasar es que más empresas van a caber en este mercado esto es la respuesta intuitiva y cualitativa que se puede dar a priori y en realidad esto es lo que pasa al existir libertad de entrada y salida y aumentar la demanda el precio de momento subiría pero inmediatamente empezarían las empresas los empresarios que están fuera de este mercado a observar que dado el shock de demanda las empresas que están en el mercado durante ciertos periodos empiezan a tener beneficios positivos en vez de iguales a cero y esto porque aunque son precios aceptantes están vendiendo más entonces ¿qué pasaría? que los empresarios avispados es decir, que están ojo a visor de lo que pasa en el mercado que están observando tienen una posibilidad de beneficio aunque sea a corto plazo y deciden entrar en este mercado ya que hay libertad de entrada ¿qué es lo siguiente que pasa? el efecto de la competencia empieza a ajustar los precios nuevamente hasta que el precio se ajusta a largo plazo nuevamente igual a 10 luego lo que observaríamos en un gráfico si lo dibujásemos en el que en el eje de las abscisas hay tiempo y en el eje de las ordenadas están los precios sería una línea asíntota horizontal igual a 10 en el momento que la demanda se incrementa un aumento repentino del precio por arriba de 10 hasta que nuevamente el precio caería a 10 esto sería una posibilidad pero la posibilidad la posibilidad más plausible sería que el precio no se moviese mucho de 10 y que la cantidad transitoriamente se incrementase los precios en la realidad seguirían pegados a 10 casi con seguridad y transitoriamente las empresas venderían más porque las empresas son precios aceptantes y ninguna se atrevería a poner un precio arriba de 10 por eso digo que el precio solamente fugazmente podría subir pero esto es bastante improbable lo que pasaría es que las cantidades si te ponemos un gráfico de cantidades y tiempo en el eje de abscisas tiempo en el eje de ordenadas cantidades sí que subirían y se irían ajustando a medida que entran más empresas entonces la nueva cantidad de equilibrio designada por Q asterisco asterisco sería 350 menos 3 por 10 que sería el equilibrio el precio de equilibrio a largo plazo igual a 320 como sabemos que las empresas a medida que entren más empresas van a ajustar su producción nuevamente a 10 tendríamos que 320 entre 10 sería igual a 32 empresas luego lo que habría pasado en el largo plazo sería que transitoriamente las cantidades que ofrecen las empresas se incrementarían cuando eran 27 y a medida que entran más empresas hasta 32 la cantidad se va reduciendo hasta que cada una de las 5 nuevas empresas pasan a producir 10 que es lo que producen las 27 empresas que ya están en el mercado con esto finalizan este vídeo y los 4 ejercicios que hemos resuelto en él 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 Gracias.